Participamos por primera vez hace 15 días y le hemos venido dando como el seguimiento. Me dijo, mira, hoy va a haber un nuevo recorrido. Creo que es un momento para participar también con la familia y apoyar también a aquellos emprendedores nacionales. Entonces creo que invitar a los amigos a que puedan investigar un poquito más de los recorridos y unirse. Creo que es una buena iniciativa, como les decía, porque permite la unión familiar. De hecho, después de acá nosotros vamos a una reunión de familia, de celebración del Día de la Madre. Y ya mis hermanos están como, mira, cuándo vuelve a ser el recorrido. Entonces creo que eso también permite la unión familiar, ¿verdad? Y un sano esparcimiento.